...un premio se caracteriza por premiar... ...la calidad de un trabajo... ...y la constancia en dicho trabajo. Blanca Portillo aparte de ser una excelente actriz... ...es la persona que ahora dirige y lidera... ...el Teatro, el Festival de Teatro Romano de Mérida... ...por tanto, una persona vinculada con Extremadura... ...una persona que cada día va a estar más vinculada por Extremadura... ...y que ahora le vinculan dos hechos concretos... ...y además de mucha relevancia, como es el Teatro de Mérida... ...y como es también ser premiada por la picota de oro. Pues lo vivo con mucha emoción y me siento muy orgullosa... ...de que digan eso de mi trabajo, la verdad... ...porque es una obsesión para mí, hacer las cosas con calidad... ...y con rigor y con exigencia, y conseguir esa excelencia... ...que nunca se sabe si la puedes conseguir, pero por lo menos buscarla... ...me hace mucha ilusión, me siento muy orgullosa... ...por eso, porque no es al trabajo en concreto que hace... ...sino a una forma de entender las cosas, ¿no?... ...como es la excelencia, un trabajo bien hecho... ...que es algo que es un valor muy importante... ...o quizás el valor más importante en el Valle del Jerte... ...y a la continuidad también de un trabajo bien hecho... ...porque no consiste en hacer algo bien... ...sino en mantenerse durante mucho tiempo con algo bien hecho. Me siento muy cómoda y muy a gusto en Extremadura... ...y espero que por mucho tiempo, y espero también conocer... ...el Valle del Jerte pronto, y de la mano de mis amigos. Yo creo que la picota del Jerte está sola en el mundo... ...porque no hay otra cosa igual, lo digo, no lo digo apasionadamente... ...que lo podría decir, y de manera subjetiva... ...que también sería comprensible, pero creo que la picota... ...es un producto único. ¡Suscríbete al canal!